Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero, Rey majestuoso y reverendo, fuego de vida eres Señor, Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del olor, hoy unidos elevaremos, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti, Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, rey de siglos, grande Capitán, veras y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos, el canto eterno de redención, Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso,